¡Suscríbete al canal! 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 otra otra aquí y donde otro y otra por acá aquí y aquí listo así para que no me respondan muchos monstruos queríamos así vamos a estar picando como esclavos vamos a picar vamos a picar puta si quémate pinche cobblestone que tienes tu pinche negro picandote muy bien no si en serio vamos a picar vamos a picar un buen de cobblestone unos 20 hasta que se acabe el pico bueno a ver ok perdonen por esa cosa estaba viendo cuánto tiempo llevamos llevamos bien el tiempo ya cuatro minutos bueno tres minutos y ya acabamos este video me voy a morir de hambre con esto estará bien maldita sea pinche mouse troller y bueno ya vamos a meternos a nuestra casa vamos a poner esto aquí ah y vamos a hacer una cerrada ay pensativo entonces para que coño me lleve la pinche crafting y ni siquiera la puse donde la ponemos yo que por aquí ahí esta vamos a quitar esto de caña vamos a quitar esto de caña y bueno aquí esta porque necesito un árbol bueno un tronco vamos a hacer que sea un pinche tronco tronco donde esta donde esta donde esta donde esta voy a necesitar uno y vamos a necesitar esta ocho tun 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 ah no te lagues fucking lag de mierda listo ya tan rapido la puta hostia tío ah ya no puedo correr ya no tengo comida ok ok vamos a poner esto aquí y bueno vamos a hacer ya el la espada por lo menos vamos a hacer ah no la espada si no se hace oh maldición hay alguien allá afuera oh my god que hice aquí tengo la espada que pendejo nooo ok vamos a dejar esto ya no vamos a hacer mamadas ah bueno nos llevamos el pinche pico donde estas pico ahi alguien allá afuera un pinche creeper de seguro ok ok vamos a meter unas cuantas calaveras y bueno ya nos despedimos porque esto se va para largo yo no quiero hacer videos bastante largos ok a donde seria bueno yo digo que acá arriba por donde esta yo digo que por aqui no me debí traer una una pala donde esta el pinche spawn por aqui debe de estar eh oh me debí traer tambien balas e pelas aqui esta no mames no veo ni madres bueno lo dejamos para el siguiente capitulo vale pues bueno este gracias por ver el video ya saben este comenten puntúen y suscribanse a mi canal gracias por subir este video a Koto y amigos vale pues con esto pues ya damos por terminado este capitulo de Sky Island y bueno pues nada creo que seria hasta este este video seria por este video ok gracias por los likes que dieron en el anterior capitulo unos dos slides pero eso es no se porque es a lo mejor necesito mejorar en algo y pues nada crees por el video creo que ya lo hice bastante largo y mi perro esta ladrando la concha de la fucking moda bueno hasta la proxima nos vemos chau ya se hizo muy largo este video jaja nos vemos hasta el proximo capitulo chau